Caseros hace años sembraron las semillas de un banco fecundo Hoy hace sombra que asombra y da frutos Al país extendiendo sus ramas y extendiendo sus ramas al mundo Y crece, y crece, y crece Banco Cooperativo de Caseros Y crece, y crece, y crece Banco Cooperativo de Caseros, el nombre de un banco Banco Cooperativo de Caseros